Hoy tenemos a nosotros para homenajear a Joaquín de Molina. Yo creo que lo mejor que pueda de hoy en día es la cohesión malagueña. Por tanto, hemos hecho una selección muy rigurosa de respuestas, sobre todo que estuvieran en contacto con la persona de Joaquín de Molina. Para ello, he escrito un pequeño texto, introductorio, donde explico más o menos de forma alegórica la figura de Joaquín de Molina y unos pequeños trazos de los seres poesas que nos han invitado para esta noche. Joven de escenario, quería permanecer con Jean-Michel Basquiat en una mandorla acústica, con el cielo metafísico de Pierre de la Francesca, de adulto burbio ancestral como Francis Bacon o despoblado en su ira como Edward Hopper, de adulto y lugar rodeado de jardines y eslabones que se oscilan con el siempre aliento de creador sensato. Un budéano moderno, transitorio, carismático, un artista pleno, un animal cruel, soportando su nombre mientras le evitaba sin conocer sus límites. Esta es la forma en que he definido al artista Joaquín de Molina. Ni más buenas ni más malas las palabras que utilizo para definir todo lo que era un orden dentro del mundo del arte. Me apetecía, pero hasta este momento no he tenido la oportunidad de hacerlo de forma tan personal. Ahora serán cinco poetas, los mismos que él hubiera elegido para acompañar sus versos y canciones. Cinco poetas que se encuentran aquí porque tenemos un artista en la memoria, en un producto de voz, una imagen de perfil acaricuando doble, trazos torcidos en una mano disecada, palpando la soledad, la voluntad de que surja un nuevo Joaquín de Molina. Pero como todos sabemos, eso es prácticamente imposible. Por eso tenemos hoy aquí a aquellos que lo conocieron y dándole las gracias a José Infante, José María Prieto, José Sabria, a Rito Taján y Jumenán Soto. Y muy especialmente a Francisco Hernández de Molina, que será en esta ocasión la voz de Joaquín. Conocer al artista lleva consigo una imagen que se retiene en la memoria, como si fuera una alegoría de la propia mimesis que produce nuestra última imagen. Pero él, que no lo conocíamos en su imagen de artista, con esta exposición que se va a hacer la guía 1 de diciembre, tenemos ya todos los detalles de una estética que ahora mismo, en estos meses, hemos conocido. Uno de nuestros mejores poetas, José Infante, transmite en su artículo del catálogo de la exposición una sensación de acercamiento, comparte espacios con el artista y lo sitúa en un mapa de los genios del arte, como si Joaquín nunca se hubiera ido. El poeta narra en primera persona el interior del pintor. El poeta describe la superficie del pintor, sin derrochar a la voz, lo justo. José Infante recuerda al hombre comprometido. Otro de nuestros escritores más reconocidos, Alfredo Taján, entendió a la reflexión la osadía de la fuerte personalidad del artista en dos conversaciones en aquellos años 80. Años 80, un nombre quimédico, innombrable, un balcón al mundo que ha volcado sobre el papel, un estilo elegante el que siempre despliega y la erudición del concepto. Alfredo Taján, en una segunda conversación con el artista, la que siempre se recuerda, hablado en medio del vacío, con Yandé en el presente y una nebulosa de recuerdos. José Zapia fue quien me vio a conocer la obra de Joaquín en una tarde de domingo de hace 22 años. un primer contacto con su obra, una aproximación que nos lleva hasta el día de hoy, hablando de aquella muestra de nuestra revista mitad clandestina, mitad olvidada, aquella revista que se llamaba Olaga. Y fue el primer poeta en el que pensé cuando tuvimos la idea de este homenaje a Joaquín de Molina, tanto Pedro como yo. Para mí, Jovenal, el niño terrible de la poesía malameña hace un tiempo, un escrito a seguir en todo momento. Con sus primeros libros me acercioné a la poesía leyendo ese colosal poema de Itacas. No es tan solo que me pueda gustar o no la poesía de Jovenal Soto, sino que simplemente es el verso extraído de la carne. Lo mismo que aquella solemne despedida que le gritó al poeta, al poeta, perdón, al artista en su momento hace ya treinta años. José María Pietro es el héroe que pasa de puntillas por la vida. El poeta del laberinto de Greta y el grito de Asteón que ha dedicado a sus mejores expertos al amigo, al hombre, al poeta, al alma. Con estas palabras quiero introducir nuestra primera intervención que va a hacer Francisco Hernández de Molina que va a leer un primer poema de Joaquín de Molina. Cuando quiera, gracias. Gracias. Se llama Gaitín. No siempre el pobre exige una miseria y no es cierto que el rango de una orquidia disponga lo que es ritmo o la rosa del odiento transmite la fragancia del libro de la aventura. Mañana o aún antes disfrazado de gay, violeta, rojo, color y de orgía, siempre él, siempre que él quiera. Él parece una chica de su misma edad, un pedestal que lo oprime en la cintura y amanera las frases de su mano a modo de abanico. Burudel Montparnasse, imágenes de un film que no siempre es de acción, le delata una lágrima que rueda por el cubis en la herida a San Sebastián, la flecha que clavara impotente una doncella de nuevas latitudes. Al ritmo de Saxo, Lurie no mira por los ojos inquietos de lo niño, como tampoco es verdad que Lysius sea un rock prendido de Rimmel y de sus ojos sopultos de la vela. Para que el rito de la fiesta conozca de sus mitos, Marilyn estaba cansada de verse en el espejo y él imita sus gestos cada día ante un coro de ninfas de almanaque. Sonríe con los dientes en el mar del camafeo colgado de su cuello y esboza un alemán con verde o carmín para las uñas. El saxo no distrae su atención ni el aplauso. El final para la fiesta se agradece. Todo es igual para el principio. Resucita una mueca o además para agrandar el iris que la imagen desenfoca. Good night, ladies. Joaquín de Molina, Madrid, enero de 1978. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Como decía Juan Carlos Martínez Manzano en este día deludioso que en Málaga siempre se sienta mayor y no metí en las casas. Gracias a la Universidad de Málaga que se ha desarrollado de cultura y a lo que estamos en la Universidad por ayudarnos en esta exposición y en este recital poético. Lo pasamos mucho pasó ya primero una anécdota que me conocí yo a José Infante era mitad de los años 80 a Tabele o Portuada también te acordarás tú que Leopardo había ganado en la Lurie Grande que en mi pueblo es el primer relato ayer de Guadalurte. Pero un río de fada le puse el río de fada que me gustaba más que vaya a Guadalurte. Y la primera vez que estuve en Madrid a casa de Leopardo de Portu para la familia como Pepe bien sabe he tomado su buco y estaba en sus padres era muy jovencito todavía pero realmente no estaba con nosotros. En la acerturia que hacía informar José Infante Luis Antonio de Villena Fernando Sabertel y el nombre de Leopardo cuando yo iba a Madrid me integraba un poco en esas divertidas y nocturnas fiestas de la palabra vamos a decirlo así. Y pasaba a leer un extracto del currículum de José Infante. Estudió Derecho además de Filosofía y Letras y Ciencia de la Información en las Universidades de Granada y Madrid. Obtuvo en 1969 la diplomatura en Dirección de Escena con su espectáculo titulado El público Investigaciones en las raíces españolas del surrealismo. Esto está ocurrido sobre el texto propio de José Infante y la obra El público de Federico García Lorca. En 1971 hizo el guión del espectáculo teatral Picasso Málaga 71 sobre la articula del pintor malagueño. Su trayectoria está trufada de libros de poema de narrativas y traducciones. En 1971 obtuvo el premio Donal de Poesía y en 1972 el premio Málaga José del Sol de periodismo y en 1980 le fue conseguida la beca Juan Marx a la creación literaria. Ese mismo año marcha a Madrid desde donde regresa Málaga hace unos años organizando aquí en Málaga diferentes actividades. En su etapa de Madrid colaboró en diversos medios de comunicación como Sábado Gráfico Diario Barcelona El Mundo ABC etc. Así mismo apareció texto suyo en la mayoría de las revistas literarias actuales desde Tidiria o Signos a Litoral Panacarola. De mayo de 1974 a enero de 2007 ha trabajado en Televisión Española. Ha participado en numerosos espacios como redactor, guionista, ayudante, dirección y subdirector. Yo recuerdo sobre todo en un informe semanal y especialmente cuando retransmitió el devasador fuego que consumió el famoso Teatro de la Feniche en Venecia. Como poeta ha publicado recientemente una autología ampliada que recorre toda su obra. Anteriormente ha escrito entre otros títulos A elegía y no la nieve de su mano, el don de lo invisible y lo que queda del aire. En 1990 apareció el volumen Poesía 1969-1989 en la colección Ciudad del Paraíso de Málaga en la que recuade su obra poética hasta ese momento con un estudio perteneal del profesor Francisco Ruina Ovella. Además de haber sido incluido en numerosas antologías poéticas y generacionales y temáticas. Otras publicaciones de su obra son La poesía ígnea de José Infante y Sin Orden Ni No Cierto. En 2013 ganó el premio Poesía Ciudad de Zaragoza por lo que se le publicó a la ley de la editorial Alfante el libro La Libertad y el Desengaño. Y en 2004 fue ganado con el quinto premio al Javili de Poesía por La Casa Vacía libro que fue distinguido igualmente en febrero de 2005 por el Primero Andalucía de la Crítica. Ediciones Calima publicó en abril de 2005 la segunda parte de Autografía de la Desconsuelo titulada La Nada en mito La Palabra. El mes de abril de 2005 fue elegido académico correspondiente a la Academia de Villasalces de Santermo. El mes de octubre también en 2005 obtuvo el XVI Premio Nacional de Poesía José Hierro que consigue la Universidad Popular José Hierro y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el libro Día de la Mesía. y en junio de 2006 definido como Estritor Maragüeño del Ángel. Tenga la palabra José José. También con la primavera ha llegado la muerte. Pero una nueva tormenta está viniendo desde el paraíso Lorde Almezo. Llega la primavera y tú te marchas. Otra vez tú llegaste con ella y fue la rocha eterna porque tú la ofrecías. También la nadas como un lago en donde sumergirse y mirar a la vida como un don extraño y pasajero. Profundo y misterioso era tu corazón pero no lo entregaras. Convertido en un juego más de tu perverso estilo adolescente. Azul como ahora serán tus ojos fue el paraíso en el que te movías prometiendo la gloria tomarlo inaprensible. ningún camino fue ajena a tu sabiduría y nada fue un obstáculo para lograr saciarte de belleza. ¿Quién pudo detenerte en tu salto mortal al fuego de lo eterno? Era la juventud aspiración constante en tus palabras y el deseo insatisfecho que te hacía delirar si se escapaba a tus manos fugaz como era siempre. Así tramó el destino cruel su masa profe venganza este loco pinchazo en el vacío ahora esa imposible tormenta que te arrastra y que nos deja a todos sin tu aliento hará un mouse bestial el mundo que nos queda el mar que se oscurece cada día y que ya no es hermoso ni bueno ni sagrado como el amor que ha quedado ciego que nunca volverá a ser azul y dulce porque el sol le ha retirado su poder y su tremenda luz devoradora. Y voy a acabar con este poema que de alguna forma tiene que ver con Joaquín ya que está dedicado está publicado en mi último libro La libertad del desengaño y está dedicado a Feli Marri El amor mata El amor mata lo mató lo cantó Freddy Mercury y cayó fulminado El amor está aquí y se va También le puso música al silencio a la soledad al sueño imposible de las drogas La cocaína fue su mejor refugio para intentar superar la inutilidad del artista para cambiar el mundo De un cantante o de cualquier poeta que sepa lo que es el miedo y la tristeza la impotencia de luchar contra el tiempo que no espera nunca a nadie porque siempre se va y nos deja perdidos en un oscuro bosque que no tiene salida El amor mata A Freddy Barro un ser a Mercury le aceptó en medio del corazón como si fuera un dardo envenenado que no tenía antídoto posible El amor mató a toda una generación que un día se sintió libre pero el dios asesino decretó que debía someterse a las normas o morir con dolor y con rechazo El mismo dios terrible a quien Freddy en algunos momentos angustiosos con el cuerpo vencido por la fiebre pidió que la escuchara pero nunca fue oído Hoy mago maigo ayúdame por favor ayúdame Dios mío pero el espectáculo debe continuar sin él continuará sin nosotros si fallara algún día se caería el mundo el amor la sonrisa de un niño el vuelo de la alondra alrededor de todas las miserias el espectáculo debe continuar porque afuera sigue amaneciendo en nuestros errores y los del mundo condicionan nuestras vidas sin remedio posible somos unos juguetes en manos de la nada que se empieza que se empeña pertinaz en perseguirnos en atraparnos siempre en medio de un sueño mortecino podemos intentarlo otra vez y otra y otra no hay nada que la detenga estamos solos expuestos al miedo y a lo desconocido aunque intentemos no venirnos abajo será imposible escapar al destino oh Dios mío ayúdame Maygó Maygó muchas gracias muchas gracias a continuación tenemos a José María Vieto y él es la reina que blanca sobre la bibliografía de familia madriña nace en el puerto del buceo término municipal de Tarifa en Cádiz en 1947 estudia en Madrid Bellas Artes y Letras y ha sido catedrático de dibujo en Conquirola hasta que se ha jubilado en 1962 obtuvo el asesí del premio Adonais con su libro Lector de Fausto en 1967 publica Lector de Fausto fue premio internacional de poesía Juan Ramón Jiménez con Geometría año 1986 y premio Hípica Mayor por la Memoria Mítica en 1999 ha publicado además Teoría y Ejemplo 1985 Hidnos el Sueño 1981 en 1985 Maya Alto de la Vida y Unión Lector de Fausto y Hidnos el Sueño en un volumen prologado por José Paco Jorge Hidén y ha sido también dibujante ilustrador pintor y etc. Está dedicado a Frank Hernández de Molina Ángeles proletarios por el cielo de Chueca no este Chueca de ahora cubil de comerciantes y de maricas ácidos sino aquel barrio pobre con casas en ruina y paredes gastadas por el viento y la lluvia un aire ausente abría sus plazas a la aurora calles lentas sonámbulas fluyendo como ríos en sus esquinas dóciles se apostaban los chulos por conde de Xiquena de madrugada honda un basurero daba su cuerpo a los viandantes como un dios de la calle achicando edificios esas cosas que vimos tú las contaste luego porque llegaron tiempos mejores y supiste renunciar a grafismos inútiles y formas caducas que no eran sino utillaje antiguo la memoria Joaquín da sus cartas marcadas imágenes que el tiempo desordena en preciso una extraña película mal montada y demente recuerdo y es la imagen igual que un fotograma una noche con gente allá en el comunista de firme casi airado que el color no existía o cuando me llevaste a casa de los costos en Palma 3 la calle de Sacel y de Alberti y la de Pepe Infante era la premovida y andabas tú de cónsul de embajador gramático urdiendo encuentros frágiles de la ceca adameca y aquellas dos lesbianas que me dejaste un día en mi casa y te fuiste tantas cosas que fueron y tantas que vendrían ya sabes la memoria ese túnel gastado esa luna y redenta cuando ya me venía a Málaga una noche te vi de espaldas ibas subiendo la gran vía te llamé y no me oíste y te fuiste lejano hacia un fondo desierto como un tiro de gracia como una despedida sin saberlo siquiera estas cosas te digo y otras que se me olvidan pudiera haberte dicho espérame no tardo voy a pintar contigo del otro lado este es un profundo estudioso de la neoliteratura española en el Madrid siendo coautor de una de las más destacadas antologías sobre este fenómeno llamada Calle del Agua antología contemporánea de literatura hispanohablista esta labor le ha llevado a ser ponente jornadas y seminarios en España en las universidades de Granada de Córdoba o Madagascar en los institutos Cervantes de Marruecos y Túnez así como en las universidades de FED Rabat Casablanca Ángel de Tuam y Túnez ponente en el séptimo congreso ilérico de estudio africano en Lisboa en los cursos de verano de la Universidad de Bálaga y en las filas de la Universidad Internacional de Andalucía miembro fundador del Club de Amigos de Marruecos sustituido en el Parlamento Español igualmente el consejero nacional de la Federación Policial de Escritores de España y miembro permanente del jurado del Premio Andalucía de la Crítica y secretario general de la Federación de Escritores de Andalucía poseedor de numerosos premios de clase nacional ha sido incluido en la Esticopedia General de Andalucía cuando quiera buenas tardes bueno no voy a reiterar los agradecimientos pero evidentemente dar las gracias a los organizadores de este acto que nos han convocado aquí para recordar a Joaquín yo no tuve la oportunidad de conocerle personalmente yo no conocía a Joaquín pero por eso me ha dado a tal que a veces descubre la vida tuve la oportunidad en el año 1992 de conocer su obra la obra de uno de los pintores yo entendí en ese momento lo más relevante del panorama madagueño y por eso tuvimos la posadía de descubrirlo en nuestra revista como decía anteriormente Juan Carlos la vida me llevaba a tocar con mis propias manos sus obras porque bueno en aquel momento pertenecía a la que fue mi segunda familia y ellos tenían parte del edado pictórico y luego me dio la suerte de tocar con mis manos sus liensos sus dibujos sus primillas los tenía ahí frente a mí los pasaba los tocaba sin el concentramiento que te da estar colgado en un museo en ese instante yo tuve la misma sensación que le escribió Manuel Moya en su poema titulado Altamira cuando habla de los pintores que pintaron las obras de la cueva yo estaba tocando palpando esa obra y dice así quiero recordar estos versos de Manuel Moya porque fue la misma sensación que yo tuve cuando tocaba los dientes de Joaquín no es el más diestro con la lanza ni el más fértil de la cueva pero todos lo observan con recelo sabiéndolo un intruso no ya en el arte del punzón lo que en realidad no importa sino en la duda que todo lo disuelve y en la luz en el milagro de la luz que fija los bisontes a la piedra ahora mirando esos bisontes que llegaron temblando hasta sus dedos acaso se consuele de una vida sin par y sin historia y ese mismo temblor que se puede presentir al tocar los bisontes ese mismo temblor que estaba en las manos de aquel pintor de la cueva fue lo que yo presentí o intuí al tocar los vientos al tocar las plumillas al tocar las pinturas de Joaquín por eso decidimos trabajar para que saliera de aquel olvido en el que se encontraba su obra y en el año 96 el Ateneo le pudiera conceder por fin la medalla del Ateneo a este pintor bueno yo en aquellos años compuse un poema le editaba a él fue uno de mis primeros poemas pero quiero traerlo aquí a colación porque yo me imaginé a Joaquín durmiéndose de forma voluntaria sobre sus vientos y aunque los poemas tienen una rima sonante al final que algunos amigos poetas me dirán que es un pecado pues con esto justifico mi entrada al infierno que me la tengo ganada exilio va prescribido de una pista de Juan Rejano que dice vine a dar vine a darme nada llevo y sin un grito ni un rencor me iré en tanto apasionadamente espero y dice así porque yo pienso que Joaquín buscó este momento de irse yo creo que él lo buscó y me lo imaginé buscando ese momento y durmiendo sobre sus vientos sé que llevo la muerte en mi interior robándome los sueños que Dios vendrá a mi encuentro sin juicio y sin espada que los resentimientos irán enmudeciendo hasta quedar sin luz a la deriva náufrago en el recuerdo de vuestro pensamiento lo sé siempre lo supo desde el primer momento desde el primer distierno mis mejores amigos mis amores buscados buscados a destiempo las más dulces palabras que escuché y mis queridos cuentos todos me dejaréis solitario entre garbas de colores oscuros sobre un viento esperaré a la muerte enamorada de mis cercanos versos hasta ocupar la casa de amaspolas de anémonas y cedros que desde la niñez fui preparado para vivir tan libre como el viento y 20 años más tarde en el café Jafa un cafetín ya decadente saludo que se se aferra sobre una pequeña colina de tu amo creí volver a ver a Joaquín de Molina le creí volver a ver allí en aquel cafetín maduco acompañado de por vos o de tanta gente de la generación un vito de los vites que pasaron por allí y en esa evocación aparecieron estos versos que conforman un poema que es inédito que se titula Café Jafa que está dedicado a Joaquín de Molina y que de alguna forma recuerda lo que son la nada Café Jafa he llegado hasta el Café Jafa preguntando por Paul Bowles por Tennessee Williams o por Jane aquí donde nadie ya les espera he intentado evocar los días atrapados en sus cenizas de oro un anciano sostiene una petera se ha girado para mirarme en sus ojos he adivinado todos los rostros del olvido son pantallas musita borracho de horas agotadas y señala hacia el oleaje que golpea contra el acantilado las últimas garzas del Yitz han ganado las costas africanas y me hablan de sus nombres como si fueran las alas perdidas de una ciudad sin precisa memoria que se ha entregado prostituta de sí misma al abandono a veces a veces los recuerdos imaginan la soledad de los navíos que de tanto alejarse no saben regresar sobre sus propias huellas esta tarde el olor de los nárviles embriaga el extraído sobre las terrazas del café muchas gracias muchas gracias aplausos apulicados los lindos de poesía Ovidia Madrid 1976 Efimera Málaga 1983 Hermoso Corsario Antología Poética 1972 1986 Fama de la Ceniza Madrid 1997 Paseo Marínimo Madrid 2002 Las horas perdidas Madrid 2002 El cielo de septiembre Córdoba 2002 perdón 2008 y Compañero de viaje Málaga 2009 También es autor de varios cuadernos y plaquet Una enorme cúpula de cristal en Málaga 1972 Homenaje Málaga 1986 Ceniza de la Fama Málaga 1994 Cuaderno de Gilmore Málaga 2001 Dios en talla bajo Málaga 2003 Voces Dioses Cabras Cádiz 2004 Un ceño de Ruedin Feisonetos Madrid 2007 Ha expuesto sus fotografías y poemas en España Argentina y Estados Unidos Parte de su obra poética ha sido traducida en romano francés inglés alemán e italiano Como crítico literario ha publicado numerosos artículos y reseñas sobre obras de autores españoles y extranjeros en diferentes diarios y revistas especializadas en esta disciplina en esta disciplina es autor de tres estudios publicados en volumen la poesía española durante el franquismo revista litoral Málaga 1976 Beber agua de Niágara del Niágara Tadón estudio introductorio a seis poemas inéditos de José Marino Fosa ediciones del Centro Cultural de la Generación del 27 Málaga 1988 Antología de la Joven Poesía Andalusa en colaboración con Álvaro Salvador y Antonio Jiménez Millán revista litoral Madrid en 1983 de 1989 a 1991 presentó y coordinó el programa de la primera cadena de tradición española Entre Líneas dedicado exclusivamente al análisis y debate de la literatura contemporánea europea como columnista de opinión ha colaborado concepciones fijas en diferentes diarios y revistas diarios 16 El País El Mundo que han visto 16 sobre España Sur y la opinión de Málaga y publicado una recopilación de estos artículos con el título que es de Candela Málaga 2003 ha impartido cursos de literatura española en las universidades de Málaga Universidad de Milán Italia Dickinson College Pensilvania Estados Unidos Levan Valley College Pensilvania Estados Unidos y Hollings University Estimian Estados Unidos Buenas noches Gracias Teclas Gracias Pedro Gracias Juan Carlos por organizar esta exposición Sería un tópico decir que era una deuda pendiente de esta ciudad con uno de sus grandes artistas Todas las ciudades están llenas de deuda con grandes artistas y además son un tipo de deuda que no no terminan nunca de pagarse porque aunque es muy tangible lo que le debe es un asunto bastante inmaterial a Joaquín lo conocí al primero de los años 70 en el Ateneo de Málaga que me lo ha añadido un salón de la Ateneo de Málaga cuando estaba en la plaza me lo presentó Rafael Pérez Estrada en aquel salón poco tiempo después Joaquín expuso en una galería hoy desaparecida como casi todo que se llamaba la galería La Callí y él Joaquín nos pidió a Rafael y a mí que escribiesen sendas notas sobre su obra o sobre lo que quisieran yo recuerdo que escribí un texto que se llamaba Joaquín de Molina for president nos fuimos haciendo amigos normalmente nos veíamos aquí en Málaga él era generoso a mí los tres dibujos que tengo de él fueron tres regalos suyos muy generosos algunas veces nos vimos en Madrid muy pocas la verdad y la última vez que lo vi vino a verme yo dirigía entonces desde el gabinete de cultura del alcalde Pedro Marici y vino a verme porque se marchaba de viaje y quería ver si el ayuntamiento era el año 81 creo que recordar si el ayuntamiento tenía algún tipo de beca la beca de Picasso había desaparecido no sé por qué motivo y le dije que desgraciadamente no había ningún tipo de beca pero que iba a hablar del alcalde Pedro Marici era un hombre que siempre sabía encontrar una respuesta justa adecuada y que y eficaz entonces él me dijo bien muy grande de acuerdo no existe ningún tipo de beca no existe ninguna posibilidad burocrática y administrativa de 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 hacer algo pero sí tenemos una posibilidad de hacer algo y en comprar por ejemplo de manera que el ayuntamiento de Málaga compró a un redeponio y esa obra debe estar en algún sitio del ayuntamiento de Málaga supongo eh ya no volví a ver eh tuve noticias de de su marcha y entonces yo dirigí al suplemento cultural del diario sur y organizé un número monográfico del periódico que se dedicó a su memoria en el cual colaboró Alfredo Taján y colaboró Manuel Alcántara creo que el texto que Manuel no sé si el que hay en el catálogo en el espléndido catálogo por cierto habéis hecho eh formaron parte de ese monográfico aunque aquí hay una persona que he recordado durante mucho tiempo y que sigo recordando porque era un tipo muy especial y porque pasamos con el rato juntos la verdad no tanto como me hubiera gustado yo nunca le dediqué tampoco un poema a Joaquín de Molina pero para este acto he pensado dedicarle a uno pertenece a un libro que acaba de publicarse y que presente ayer pero está dedicado a Joaquín de Molina y así se va a quedar para sucesivas ediciones del libro o bien del poeta el libro lleva por título la mitad del horizonte envíame envíame de las estrellas y las noches del jardín como un lobo me apartaste y en el frío del bosque me ocultaste sin más Dios que el invierno y los rebroches envíame Señor cuando me untaste los desiertos de sal las nubes bajas la madera que prende sin el fuego del amor en los puertos que arde el nuevo las cumbres los abismos las marajas del tarot el verano las alhajas de la luna en el vaso de un dios griego en Tigris Buenos Aires y este juego de entregar a tu olvido unas miradas envíame Señor las mariposas del mar sobre el corcel de los delfines la tristeza amarilla de los barcos las sirenas de Ulises y las rosas de los vientos que baten los confines de los días hundidos en los chacros por el aire Señor unas abejas memoran que la nieve ha terminado su mansa desmesura por el prado pase ahora Señor con las ovejas y el manto de alegría que les dejas tiene el verde de un dios abandonado en la paz de los surcos del arado evítame Señor todas las quejas azules como venas de la tierra los ríos por el cauce de los sueños libres son hasta el mar que los encierra sólo el humo y las nubes eran dueños de todo y cuanto el cielo amargo en tierra bajo el vino infeliz de los insueños aplausos aplausos Bueno, hoy termino yo para presentar a mi querido amigo Marcelo Tafán. Y yo los conocí después de la reunión que me ha contado José Infante, cuando los conocimos Paolo. Cuando yo tenía la galería en Arbolina y Grande, y él dirigía la revista Imágenes Anteradas, que justo en el número anterior lo había hecho en entrevistas de Calombreras, y el siguiente número con fotografía de Luz Petri, en mi galería de Arbolina, hizo una bonita entrevista. Y de ahí parte nuestra amistad que se mantiene todavía en el ciclo. Y ahora unas notas sobre él. Aplotación de origen argentino, nacido en una ciudad de Rosario. Con ocasión de presentar su novela, el pasajero en la mítica y desaparecida librería sevillana, Antonio Machado, dije de él, es polifacético en sus adquisiciones, calidoscópico en sus intereses, brillante y amera en sus conversaciones. Debe algo de estas cualidades idiotas, muchas quizás, al toque de su origen, sirio-argentino-espanol, pero sobre todo se debe a su empeño por cultivar ciertas facetas de la cultura, aquellas que son más inusuales, abonadas, usando sus propias palabras, como flores de belleza inestable. Establecido en Málaga a principios de los años 70, se realizó en Derecho por la Universidad de Granada. Fue de todas las revistas de actualidad cultural, nefología alta, bulevar e imágenes alteradas. Entre los años 1992 y 1999, dirigimos los dos la jornada de arte contemporáneo, en el marco de las cuales se organizaron las exposiciones de Shul Solar, Emilio Petoluti, Candida Foster, Llamat Benza, Ola Berromengo y diversas colectivas de creadores emergentes, hoy consagradas. En 1993 se optó con el premio Juan Mar por su novela El salvaje de Borneo. Para después, en 1996, obtener el premio Café Picón por la novela El pasajero, publicada en edición El destino el año siguiente. Ese mismo año colaboró en la adaptación de la obra teatral del anuncio El martirio de San Sebastián para la furia de Albaos. Su siguiente novela fue en Continental Ansías, Espasa Calde 2001 y La sociedad desatlántica, destino 2005. En 2010 obtuvo el premio Ciudad de Salamanca por su novela Pez de Espada, ediciones del Viento, 20 de 2011. Ignacio Carmen Díaz dijo de ella, Es una combinación original y reveladora, entre otras cosas, porque la mirada del doctor no se muestra complaciente ni veramente nostálgica. Continúa. Los personajes todos se caracterizan por su ambigüedad y por su comportamiento poco previsible, que favorece la sospecha y los equívocos, dado que nadie muestra de todos sus cartas y cualquiera puede ser un traidor o un agente de hombre. Como Moita es autor de los siguientes títulos, entre otros, Golpe de Espada en Mombasa, 1982, La tradición de Erasmo, 1985, Náufrago e Ilustrado, 1992, Noche d'Armata, 1997, y Naumatia, 2010, en ediciones de Alfama. En 2014 publicó una antología de su poema bajo el título Nueva Cursura, en la editorial Renacimiento, prologado y recopilado, Borro Luis Alberto de Cuenca. Es colaborador habitual en prensa y revistas especializadas de arte y literatura, al mismo tiempo que nos deleita semanalmente con su bonuna de arte sur. Dirigió brillantemente, desde noviembre de 2004 a diciembre de 2015, el Instituto Municipal del Libro, desde donde realizó una intensa labor de promoción cultural y fomento de lectura. A partir de junio de este mismo año que estamos, he nombrado presidente de la Asociación de Estudios Postonianos, que desde Marbella desarrolla la serie de actividades culturales en torno al artista Joan Cocteau, y que vivió en dicha ciudad en el año 1961. Lo quiero apagar. Buenas noches, muchas gracias a la Universidad, a la figura de la vice-rectora, a la migración de las muleras, gracias por las palabras de Pedro Guizarro y a Juan Carlos Martín de Manzano. Para mí es un placer incorporarme a un homenaje a Joaquín de Molina, con estos poetas, con esta excelencia poética que me acompaña. Y bueno, como se ha contado aquí, como conocimos la forma en que entablamos amistad con Joaquín de Molina, pues el cordón umbilical a Joaquín, el eslabón que me une a Joaquín es Gabriel Padilla. Gabriel Padilla me lo presenta en un piso que tenía en Cayerne, en Guadramota. Y yo lo conozco allí. Y recuerdo que él estaba discutiendo los dos sobre uno de los cuadros de Joaquín. Entonces me dijo, Joaquín, ¿y a ti qué te parece? Y le comenté que me llamaba la atención que desde una pintura figurativa, esos chorreones, el action painting, digamos, la idea de lo corporal y lo textual, se dice, oye, tú eres muy chico para saber tanto de esto, yo no sé mucho, pero vamos que he visto y estoy formándome, y estoy viendo arte, y me estoy formando de manera autodidacta. Efectivamente, Juvenal en aquel suplemento, colaboré con un texto, y es increíble porque mi primera colaboración en el Diario Sur fue con un articulito que se llamaba Vida Moderna en torno a la exposición, aquella que se organizó, que se ocuparon diversos espacios en la ciudad, y que Joaquín de Molina fue uno de los promotores y de los que más defendió el promotor y el que defendía ocupar la ciudad. Una ciudad que en ese momento estaba cambiando, una ciudad que se estaba convirtiendo en una ciudad moderna, la palabra moderna, polisémica, tiene distintos significados y significantes. No obstante, a mí me llamó mucho la atención de Joaquín lo contemporáneo que era, un tipo de Málaga que tuve locación, eran conversaciones, tuve tres, y muy profundas, porque hablamos de pintura, me enseñó muchas cosas, pero luego pasamos a hablar, yo tenía en aquel momento un grupo de música, y me acuerdo que empezamos a hablar de música, y comulgamos en una comunión de vanguardismo con Lurie. Empezamos con Transformers, con Berlín, aquel disco que en aquel momento era objeto de culto, a través de los arro y malos, y toda esa heterodoxia, esa intelectualidad heterodoxa y venenosa catalana, con aquellas revistas y aquella cúpula de intelectuales que iban por el filo de la navaja, Joaquín un poco, iba por el filo de la navaja. Luego nos peleamos por una figura que a mí me apasiona, lo saben todos, que es David Bowie. En ese momento, Bowie, el niño de Jalobarín, y estaba ganando miles, se tiñó el pelo de Rubio, estaba ganando, se vistió de chico, estaba ganando muchísimo dinero en Estados Unidos, y Joaquín decía, me contaba, ha abandonado a todo el mundo en Berlín, y yo decía, que no, que es un granalpista, no, que está hundido, en fin, era tan apasionado, con aquel verlo, tan, tan, bueno, me loz, y con aquella, con aquella personalidad de un autor total, interesado por, por distintas facetas del, del arte, de la, de la, de las manifestaciones artísticas. Yo no, si bien el primer, he hecho un paro, hice un paro, y se le era de asiento siempre que, que me lo pidan, y quería, quería, dar el público, mi enhorabuena, por la, la, esta exposición, que resitúa, y debe, y debe salir de itinerancia, y debe tener una proyección fuera de las, de nuestros propios, extramuros, no fuera de nuestros propios muros, esta exposición es un autor de primera línea, e incluso, no solo en su época, sino, ves ahora en un cuadro, tranquilamente, eh, y, y la verdad es que, sugieren muchísimas cosas, y tienen una actualidad portentosa, y una carga simbólica, y, y, y limitada, eh, yo no le he dedicado poemas a, a Joaquín, pero, todo lo que voy a leer, es un poco, no se asusten, de alguna manera tienen que ver, con lo que le ocurrió, y con lo que, para mí, él significó, abolida, me presenté una cita de, de Efra Pau, que voy a traducir, dice, abanico de blanca seda, limpio, en la hierba, seca, tú siempre estarás a mirar, abolida la imagen, estirpadas las lenguas, los plumajes impíos, las heridas nocturnas, la placidez del junco, el cálatos, los higos, las granadas abiertas, la sal sobre la nieve, el tacto de la seda, abolidos los sueños, donde los dos se encrespan, la dignidad del pobre, la fiera desganada, el infame destino, del que alaga dos veces, la sierpe que edifica, nuestra literatura, el flamboyán, las letras, o el naranja obsesivo, del ter, el comodigliani, abolidos los cuerpos, los estigmas son llagas, si punzante sutura, la ceja el estilete, seca y áspera arena, de fósiles sedientos, borrad las inscripciones, que de mí algo abren, por maligno decreto, abolid las esfinges, que se instaure la parca, y sus viejos designios, sobre este mapamundi, desplegada catarsis, ínclita geografía, abolida la imagen, la tierra me confina, a un pozo sin ventanas, y allí peino a los muertos, que abolidos se dejan. La rosa de Ronsal, como se celebra la pintura, desde la palabra poética, que mejor que Ronsal, para cifrar la rosa, como una manifestación, de poesía más pura. Soneto, la rosa de Ronsal, rosa ambarina, jaspeada de amores sospechosos, hidra de luz, con pétalos morbosos, y al no poder amar, rosa asesina. Esquiva a tu desprecio, lacerante, orgullosa, ante el sol se pabonea, cuando llegas, y roja deletrea, la insinuación de rosa suplicante. El poeta creyó, que aquella rosa, enervada, jamás marchitaría, más la rosa, olvidó su cometido, y murió en el momento que sedosa, la mano de la amada besaría, un instante de amor, por lo vivido. Frente a la ciudad del paraíso, tan pregonada, tan, ese poema de Alexander, que se ha convertido en Calambo, esa ciudad utópica, yo escribí un poema, que se llama La ciudad del limbo, y extraje el verso más crítico de Alexander, en La ciudad del paraíso, que es, un soplo de eternidad, pudo destruirte. No fue un proverbio, lo que allí escuchó, al rumor de las laudes septembrinos, de la tarde al ocaso, un breve sueño, melodía de sigilosos faunos, a la sombra del mar y de la parra, siempre el falso rumor de aquellas voces, convenciéndole, serás nuestro señor, fatal dueño de la ciudad en llamas, de sus canales, puertos y viznagas, de sus meretrices y entretenidos, del perfil en la sombra del sol nuevo, por fin revelación de su abandono, para que el fulgor de los veranos, luz de nieve de todos los veranos, palmas yertas de todos los veranos, el jardín tropical, la plaza libre, espejismos donde no ocurre nada, o algo puede ocurrir si te descuidas, y al fondo sepultada, la bahía, sus fúlgidos azules que nos miran, desde un fugaz nocturno de autopista, en trance iluminada, trampa de luz, el único tesoro ciudadano, que hubiera sido de él, si no declina aquel irresponsable ofrecimiento, pleno agosto, onda noche, parque antiguo, como expresar todo el furor, que anida el hombre dulcemente transformado, como gritar a la ciudad su espanto, asco, venganza, cansancio y orgullo, cálida como su sangre, es la brisa suspendida en el aire, roja como su sangre, es la pasión malgastada entre sucias calicuelas, desgastada entre cuerpos celestiales, irrutilantes labios, asesinos, blanca y reseca flor alejandrina, tarde o temprano tendré que dejarte, será remoto el viaje, melancólico, veré desde las nubes, oleajes adversos y montañas, y a lo lejos recordaré mis sueños y los tuyos, ruinas de nuestro limpo compartido, ojos que se negaron a tu imagen, detenida y postrada, solo espuma. Y por último voy a recitar, había un poeta que a Joaquín le gustaba mucho, que era Severo Sarduy, y para mí fue un amigo y una guía, porque Sarduy fue amigo mío, lo conocí en París, y teclas sabe todo esto, y nos influyó a una generación, ese neobarroco, esa simpatía, esa palabra, como signada por la inteligencia, la palabra poética, y como narrador era impresionante. Sarduy escribió, en realidad me mandó, una décima, que decía así, de ese amor, o este cuidado, que tantas veces te di, mudo cambio recibí, más herida en el costado, sirva tu cuerpo cifrado de emblema, o de silogismo, una heráldica en abismo, tu cuerpo es un plazón vivo, se descifra en negativo, y se la cera a sí mismo. Y yo le contesté, la décima de Sarduy era, muy mística, la mía no tanto, y la mía decía así, cálido anillo la boca, del coloso succionando, pecado de amor nefando, que practicáis como locas, y en eso va, y se trastoca en hipogrifo el badajo, y montándose al estajo, la garganta exploradora, cabeza, nave motora, costándole más trabajo. Muchas gracias.